Día Mundial del Hábitat El primer lunes de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial del Hábitat. Las Naciones Unidas proponen que este día sea para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades, el derecho de todos a acceder a una vivienda digna, servicios básicos, educación, justicia, salud y a nuestra responsabilidad en la construcción de un futuro en el que vivamos en armonía con el entorno. ¿Qué es un hábitat? El hábitat es el lugar donde un organismo haya lo que necesita para sobrevivir, alimento, protección, medios. Por eso, cada año, esta conmemoración propone un nuevo lema relacionado con los problemas que afectan estas necesidades en nuestros hábitats y que debemos atender como sociedades. Pobreza, desigualdades, vulneración de derechos básicos, falta de vivienda, salud, desarrollo sustentable, cambio climático, manejo de residuos, etc. ¿Por qué es importante nuestro compromiso? Si bien las ciudades y los gobiernos tienen un rol fundamental frente a las crisis y emergencias, cada ciudadano tiene la responsabilidad de portar desde su entorno para hacer que nuestros hábitats sean inclusivos y ecológicos. Desde las escuelas, podemos proponer actividades para reflexionar y reconocer nuestro entorno, sus características y necesidades. Hacer un relato colectivo sobre nuestro territorio nos permite visibilizar las formas en que nos relacionamos con otros en los espacios públicos e imaginar formas más solidarias y cuidadosas para habitar, transitar y convivir.